Mami me tiene alocao, tu boyita todo flotao, pero no me tiene apretao, tu novio me tiene Cansao, tan monta hasta que explota, a esta la dejo chocha, arde como la mota, ella esta que choca, que choca, que choca, ella esta que choca, que choca, sea loca, ella esta que choca Choca, 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 ella esta que choca, y choca loca, la marrota con cola, a vista la lora, donde es que la nota, que no venga sola, que aquí entran todas, todas, esa nena esta tu sabe vera La nota está que corta, ya nadie corta, ya nadie corta, ya nadie corta La nota está que corta, ya nadie corta, ya nadie corta, ya nadie corta Axel DJ Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista Axel DJ Axel DJ Axel DJ